Ya me siento como que ya me aburrí de Squad Buster, vamos a hacerlo un poquito más al grande Como que no siento que le puedo sacar ese provecho, sacar buenos clips, sacar buenas jugadas O sea, siento como que ya me estanqué con el juego Yo en lo personal, eh, seamos sinceros, yo empecé a jugar este juego literalmente porque cerró Clash Mini Yo lo que quería que saliera global es Clash Mini Locos, volvimos a Squad Busters, tranquilidad, quiero algo de tranquilidad, gameplay tranquilito Pero necesitamos hablar seriamente del juego ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda todos, porque se encuentran a lo mejor aquí Chavit para un nuevo video más del canal sobre Squad Busters Pues ya saben, este jueguito me encanta, necesitamos meternos en gameplay para practicar este problema que tenemos ahorita Dentro de gameplay Eh, tenemos piñata, tenemos muchas cosas por hacer, Ackerman te va a aceptar Esta gente la verdad que no la deberían aceptar, eh, porque vamos a hablar del tema importante Siento yo, no sé si ese mismo sentimiento que tienen ustedes sobre este aspecto Pero ya siento como que yo en lo personal con el tema de Squad Busters Ya me siento medio limitado con respecto al contenido O sea, ya me siento como que ya me aburrí de Squad Busters Vamos a hacerlo un poquito más al grano Como que no siento que le puedo sacar ese provecho Sacar buenos clips, sacar buenas jugadas O sea, siento como que ya me estanqué con el juego Yo en lo personal, eh, no sé como se sienten ustedes Si me encantaría que dejaran en comentarios Como se sienten ustedes con Squad Busters, ¿ya les aburrió? Es la verdadera pregunta Porque les digo, yo ahora que saco clips O sea, ya no encuentro como que hacer nuevo Para que le vaya bien algo Y no estoy hablando acerca de que Ah, es que en YouTube me da mal Pero yo en cuanto, en base al contenido Ya no sé en qué más sacarle provecho Ni las estatuas no sirven para nada El cofre este estelar Lo abrí hace poquito, ahorita no me valió Están viendo, me salió Nina en Ultra ahora Como que el juego manifestó que Que no quería que dejaran jugar Pero ya no encuentro algo para Sacarle el provecho al juego, eh Por eso les digo Probablemente nada más haya un clip de esto, eh Que me siento así como que verga, güey O sea, ahora que puedo grabar diferente Squad Ahora que puedo hacer diferente Porque ya no siento que haya algo Así que es tu puta, güey No, es que tienes que jugar Y al momento yo sé que está esto Pero esto ya no lo se llama entregado O sea, esto es un reciclado De lo que ya habíamos hecho O sea, la piñata Ah, yo ya sé dos semanas que no me meto al juego Dos semanas No sé, me preocupa Vamos a jugar un ratito Pero sí me gustaría que ustedes me dijeran Porque yo les digo Es que siento que lo mismo, lo mismo Yo sé que todos los juegos Que su madre ni siquiera va a mentar nombres Porque después se lloran Ay, es que ya no me encanta Pero ya no le O sea, ya no sé qué hacer diferente Para que les entretenga Pues Porque yo sé que ustedes son Este, click Ustedes son Dopamina pura Este, no sé si les guste mucho el El A mí sí Pero No, 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 no Perdón Pero no lo sé, güey La neta O sea, ando tristón Ando tristón Ando Pues me siento igual O sea, antes sí lo mencionaba Y lo que a mí Yo Y eso Yo les dejo neta Hasta reflexión de vida O sea, no puedes sacar O sea, no puedes pretender como que Que un clavo saque otro clavo Pues seamos sinceros O sea, yo empecé a jugar este juego Literalmente porque cerró Clash Mini Yo lo que quería que saliera global es Clash Mini O sea, estoy usando Literalmente Squad Bastard lo estoy usando Es más como de pretexto de que Ay, aquí es Squad Bastard Pero güey Está chido el juego Pero ya en este preciso momento No sé si el día de En un mes va a estar chido Pero en este preciso momento Ya no siento lo mismo Con Squad Bastard Y sí lo siento la neta Ahora que pensando La siento como que Mi forma de De querer esconder que Todo extraño Clash Mini La neta Porque todos los güeyes Que salen Clash Mini Nos pasamos a Squad Bastard Aunque Nos hizo falta Como que toda esa falta Neta no sé, güey Me siento lo mismo Porque yo el que quería que saliera Yo con el que quería estar Era otro Y este ya no está Sí, este ya murió Literalmente ya murió Y estoy haciendo cosas Va a ser como reemplazo Pero realmente no me llena Como antes Si Clash Mini Puedes hacer un churro Y cosas bien Bien chidas, eh Pero no sé Si se extraña Machine La neta Se extraña Machine Ando muy melancólico Ando muy Eh Te noto tristón como él ¿Cómo se llama este güey? El Dandy O sea, no sé, güey La neta Perdóneme Es que yo estoy ahorita Terminando ciclos De la vida Buenos o malos Me valen más Yo la neta Ahorita la gente Que quiere estar conmigo Que esté Hasta los otros Me valen más ¿Por qué? Porque lo más importante es En la vida Comer Estar sanos Y estar Y cuando sea A uno Por delante Y ya está, eh Pues sí, la vida, chicos Pero no sé Si me gustaría ver Como Pues ya en adelantito ¿No? De clas Minis Al ilusionarnos ¿Por qué les digo esto? Porque estoy 100% seguro Que va a salir en adelante Otros Minis Falta poco O sea, a mí las cosas No pasan por algo, eh Te lo juro Te estoy diciendo Por algo preciso Algo preciso Porque resiento que Va a haber noticias, eh Pronto Por eso les digo Que tengan fe Siento que va a haber noticias Dentro de poco, eh Y yo sé qué pasa No es medio Este güey que fumó Y yo sé que yo no me meto A nada, eh Yo nomás la meto Porque sí es la vida La vida Te recompensa, tú Olo, me lo estoy cargando, eh Melancólico Eh, güey P***o vato Perdón Qué gatito, eh El vato aprovechando Estoy con dan historias chidas Y tú te aprovechas, perro Voy por ti, eh Por ti Maldito ¡Maldito! Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Lo que me hiciste No tú me vas a pagar Lo que hiciste Lo vas a pagar, perro Lo vas a pagar, maldito ¡No! ¡No! Por pelear me perdí Contra este menso Era el chum Era el chum El chum Vamos a jugar todas las partidas Que hacer por ustedes, eh Abrimos este cofre A ver qué pasa Por 4 de 10 Perdí ¿Por qué vamos a jugar 3 partidas? Porque probablemente Este sea Un medio parón O O el último video De Squad Buster Que van a ver Dentro de un buen tiempo A menos Que saquen una actualización Súper ultra mega chida Que esté muy buena Pero yo creo que Probablemente sea El último video Squad Buster Hasta que saquen algo chido No me voy a retirar De Squad Buster No me voy a retirar De hacer videos Pero quiero probar Otros juegos Quiero probar Por decir un nombre Quiero jugar Brawl Stars Quiero jugar hasta Incluso No sé, wey Un Roblox De Chill Un Fortnite Que está en el celular Pero quiero probar Juegos nuevos Creo que estancarme En King Squad Buster No va a ser bueno Creo que tenemos Que evolucionar Pero Probablemente sea El último video De Squad Buster Hasta que saquen algo chido O hasta que quiera volver Pero en este momento No lo pienso ni abrir Cuando cierre este video No lo pienso ni abrir Se los juro Porque estoy ganando Todas las partidas Literalmente digo eso Y gano todas las partidas Esto es impresionante No sé Desde que pasó Lo del pase de gemas Este que compré Que más gente me preguntó Oye, wey Ah, fiesta de piñetas Bien, bien Para formear algo Porque no va a ser nada De verdad No me invitan las piñetas Porque No pienso Llorando así No, pues es que, wey La neta Yo me aburreo Quiero que Wey, ¿a poco no estaría Yo acá Subir un video acá Browstar O O acá Es que yo no sé Por qué me piden Browstar y Roblox Es lo que me piden La neta Roblox No me late tanto Siéndoles sincero Pero por probar Cosas, wey La neta Hasta el phone A ver de que está en celular Pero si Enfocado todo A videojuegos A de celular, eh O sea, si quiero Hacer la aclaración Todo enfocado A celular, eh O hasta incluso Creo que ahí Por ejemplo Está Little Nightmare Que lo puedo Con el Google Pay Este Creo que es que 50 pesos Y tiene mucho juego Creo que hasta Incluso puedo hacer eso O sea, guardo O sea, acá Historia Aunque no me gusta La people La people La nativa Yankulichi Ah, pero Ah, nada Aquí va a tardar 20 años Al final Al final Al final Yo digo que al final, eh Eh, Shelly Ya saben como que ahorita Y como Nora no está Joder, no puedo ni hablar Ey, broma, bro Broma Se le digo Nomás es decir broma, bro Pegar, huir Quítate Pesadito Nos aprovechamos de esto Mira Historia Ah, tengo una llave Ah, mira Tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave Perrito Tengo una llave Wow Let's go Para los mobs, eh Es que este ¿No se hace exagerado La cantidad De mobs Que hay Es que Exagerado, eh Cuarto puesto, eh Creo que podemos Ser lo mejor, eh A ver Matamos a este Que es Extremadamente La cantidad De mobs Exagerada, eh Extremamente Exagerada, eh I'll be I'll be I'll be On the drums Minerito 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 Aprovecha, perro Cárgatelo 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 Eh, te lo puse En bandeja de plata, perro, eh Que te lo cargue Ah, ah Uy, 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 uy Broma, broma, broma A la misma hora Ah, ya sabía Que se iba a morir Este vato Bro, bro, bro Bro, bro Bro, bro Bro, bro Bro, bro No, no No, no Ay 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 Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda 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 Voy segundo No sé cómo, eh Voy segundo Voy segundo No voy a pelear, eh Peleo, no peleo Gatita gángster Por la gatita gángster Peleo Iji 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 Es por menso Decisiones que nos afectan, eh Increíble Ay, no Última Última que ya es bien tarde Vatosneta, eh Yo ya me tengo que ir Última por vosatras Parvashatras 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 Literalmente digo No voy a jugar Mira lo que me da, eh Digo que no jugar Scott Bastard Mira lo que me da Es que no se puede ni ver, eh Recomplensas Eh, vamos a esto Rapidito Porque ya nos tenemos que ir, eh Eh Pues sí Sí, literalmente Fueron 40 Ya tenemos ultra Felicidades Yeah Nina Tenemos al 4, eh No sale Nina Última partidita, eh Te di 3 gameplays, perrito Y para que no me digas Es que la neta Sí, la neta La neta Duelo de titanes Qué pesadilla, eh Gemas a Gogo A Goya Yo estoy en Goya Saludos Para los de Madrid Catita Gangster Vamos en medio Les digo Agarramos A tu prima Y vamos a A la prima Eh Yo ahora con la La doble L Cosas Cosas muy personales Perdóname Estoy tontito yo Ok Oye Qué pasa ahí al de lava Tú Con estos tontos Agarramos Les voy a pillar Ahorita nakitos Pedrita 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 Voy con Shelly Otra vez Porque pues Toma las botinas Los va a agarrar Con el Con las cajas Te digo que Yo siempre O sea Neta Esa es mi estrategia Irme al centro Agarrar cajas Y me la pela ¿Mini P.K.? Miren ¿Mini P.K. está? Ese Güey Por favor ¿Puedo ver? Ya Ya Qué pesado Eres Hijo Minuto 1 Ya estás Chingando Perdón Minuto 1 Es que eso No los entiendo Inicia la partida Y ya estás molestando Los vatos Primero parmea Güey O algo Algo hijo La noche Está por una nota Dámelo Dímelo Dímelo Flow Dímelo Flow Dímelo Flow Flow Dímelo 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 Cargamos Llama Después de la una Gánale el Kaiju Me cargo el rey esqueleto Me lo cargo yo 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 El Kaiju mejor, ¿no? Soy retrasado Me cargo el Kaiju Me cargo el Kaiju Me cargo el Kaiju Con mi squad, ¿eh? A mí no me pegues A mí no me pegues Estoy abajo ahí Espérate, espérate Espérate Allá no te vayas Esto es para mí Mira Lo que hiciste, perro Ve lo que Ve lo que hiciste, güey Ve lo Nah, güey Nah, güey Nah, güey Aquí agarramos, ¿eh? Ve lo que estás haciendo, güey Al chile reflexiona Reflexiona Max Capela Me la pela 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 Eh, vamos muy bien, ¿eh? Pergamos esta Ay, güey Ese güey no está comiendo Como el Dibu No mames No mames Sí vamos muy bien, güey No lo vi, la neta, ¿eh? Fuera de pedo No lo vi, güey Igualmente se cargaron Mi Mi Médico ¿Por qué murió? Pégate esa Ah, no me alcanzé Vamos terceros No sé cómo, ¿eh? Caigo otra vez Al caigo con esta squadre Al caigo otra vez Dale esos perros Ay, 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 ay Qué miedo Qué miedo, qué miedo Aquí esperando el bug, ¿eh? Como Max Como Max Como Max Como Max Vamos Nosotras tenemos que meter, ¿eh? Como sea, como sea Nosotras tenemos que meter como sea ¡No, pendejo! ¡Lo rescatamos! ¡Lo rescatamos! ¡Lo rescatamos! ¡Dios! Oye, llevamos segundo, tercero Sexto y lo otro es tercero Rescate histórico Y a ver cuánto nos da Estamos armeando muy bien ¿Cómo el juego quiere que me quede? De verdad Por tres, qué vergüenza A ver, dame aquí recompensa Nada ¿El cofre estelar? Nada Eh, pam Agua y hielo, vergüenza Eh, pues cuídense No, no pienso comprar eso Eh, no, ni lo voy a abrir Cuídense mucho, loco Tío, juegas a la chingada, juegas a todos Vamos a rezar, que salga todo bien Si sale bien Scott Buster Jugamos otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!